El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Dávila, acudirá al tribunal para evitar que el ex senador del PNP, Abel Nazario, se presente como candidato independiente en las próximas elecciones, adelantó el funcionario hoy. A mi juicio, el veredicto de culpabilidad constituye una convicción y lo correcto es comenzar el proceso de certificación, dijo Dávila al periódico Noticel específicamente. La pugna subsiste porque Abel Nazario fue encontrado culpable en el Tribunal Federal de un caso en el que se le atribuye, entre otras cosas, fraude electrónico. No obstante, el ex senador PNP había sido certificado antes como candidato al Senado de manera independiente. Vamos a conversar con Abel Nazario, que tenemos aquí con nosotros. Abel, buenos días, saludos, ¿cómo está? Buenos días a ti, Junior. Buenos días a todos los amigos de Yauco y toda la zona sur de Puerto Rico. Estas expresiones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿qué comentario le parece de parte suya? En verdad, un fotuto de la comisionada del PNP, Doña Lólin, porque los otros cuatro comisionados de los otros cuatro partidos votaron en contra. Y él, como consenso, él decidió. Cuatro a uno. Todos son abogados, excepto Lólin. Y todo el mundo sabe que este proceso no ha terminado. Que aunque hubo un veredicto por parte de un jurado, la realidad es que en el sistema federal es diferente. El juez tiene que determinar la perentoria. Es decir, los argumentos de la parte nuestra, que precisamente hay una vista el viernes para darle seguimiento al caso. El caso no ha terminado. Por lo tanto, para efectos legales, un veredicto de culpabilidad no se puede ejecutar. Hasta tanto el juez no decida. Por lo tanto, no me pueden excluir de la papeleta. Es un argumento de la comisionada del PNP, Doña Lólin, porque sabe que yo tengo los votos dentro del PNP para salir electo senador. Lo sabe todo el mundo en Puerto Rico y saben que le voy a colgar a uno de los senadores del PNP para ocupar ese espacio. O sea, ellos lo que están es salvaguardando uno de los candidatos de ellos, del partido. Oye, yo también equivoco conmigo. Mire, si ellos, porque ya yo no creo mucho en los sistemas judiciales en el país, porque ya hemos visto lo que está pasando aquí todos los días. Esto es todo política. Si por alguna influencia del partido, el juez de primera instancia tomó una decisión adversa, vamos al relativo, vamos al supremo. Y si no, vamos a un rating. Es que yo no me rindo. Esta gente está equivocada conmigo. Yo soy un gladiador. Yo he estado en este partido 30 años. Y conozco todo el liderato de este partido en todos los rincones del país. Y hay muchos equivocados. Hay muchos que se equivocan. Estamos estos políticamente están equivocados. Yo visito todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entiende que puede... Está habiendo usado campaña. Está este recurso que está sometiendo ante el tribunal de primera instancia el presidente de la comisión Dávila. ¿Va a tener éxito? ¿Va a prevalecer ante esa determinación del tribunal? Yo no sé. Porque en derecho claramente no procede. Y lo argumentaron los cuatro abogados comisionados de los otros cuatro partidos. Encabezados por los miembros del Partido Popular. Que defendieron mi permanencia hasta tanto y no se han encontrado culpables. Finalmente por el juez. Es porque es que el proceso no ha terminado. Pero el juez presidente es un fotuto de la comisionada del PNP. Lolin, que es una perseguidora de primeras. Esta mujer se ha dedicado toda la vida a perseguir a los propios nuestros. Pero como es una alcahueta del presidente del partido, la ponen ahí. Es como comisionada. Ella le hizo la vida imposible a Norma Burgos. Ella despidió empleados que llevaban 20 años trabajando en la comisión. Simplemente por capricho. Así que es caprichosa. Y el presidente depende del presidente del partido. Con un nuevo código electoral es todopoderoso. Y los partidos políticos de minoría están en desventaja siempre. Si usted dice que Lolin está alcahueteándole a Rivera Chávez. ¿Significa que Rivera Chávez está detrás de todo esto? No hay duda que es el presidente del Senado el que está detrás de todo esto por encomienda de dos a tres. Que no me quieren ver en la papeleta, pero la cara mía no tiene que aparecer en la papeleta. Simplemente le compro 150.000 stickers y se los doy a los electores para que lo pongan en la papeleta debajo de la línea de writing. Yo soy un político que gana las batallas. Y el que me conoce sabe que yo no voy a dejar rendir. Y mucho menos por dos o tres que no tienen ni siquiera la capacidad intelectual política para hacer campaña política en Puerto Rico. Porque carecen de eso. Y mucho menos en derecho. Es triste que cuatro abogados prominentes del país. Y le puedo preguntar al licenciado Merle, que fue el que llevó la voz cantante de oposición, a que se me sacara, porque es que en derecho no procede. Es que quien es abogado sabe que no se procede. Hasta tanto, el proceso no culmina. Davila se ampara bajo el código electoral. Dice que, estando convicto de delito grave, usted, David Nazario, incumple con los requisitos legales para ser candidato por writing o independiente. Es que está interpretando mal la palabra convicto a nivel federal. Convicto a nivel federal es cuando el proceso culmina. El proceso no ha culminado. Exacto. Y yo creo que a nivel estatal también. Igual. A nivel estatal, convicción es cuando ya un juez hace una sentencia. Hace la sentencia, claro. Exacto. Persona pasada, hay un proceso pendiente. Inclusive este viernes, si Dios permite, ¿verdad? Y no hay tormenta. Esperamos que sí llueva, pero con ella tormenta, con vientos que afecten a las miles de puertorriqueños que todavía no tienen el techo con un tordo. Y más los entes que pasó, los víctimas de huracán, sería lamentable. Así que logramos a Dios para que todo salga vivo. Esto tiene que ocurrir algo. El tribunal tiene que bajar con una determinación antes del 9 de agosto, obviamente. No, antes del 9 no, porque yo no tengo que ver nada. Usted no corre en la primaria. Tiene razón. Antes del 3 de noviembre usted tiene que bajar con una determinación en el tribunal. Y usted dice que esto en derecho no procede. Claro, en derecho no, pero tú sabes que aquí, tristemente, mira. Aquí los tribunales descalificaron candidatos por capricho del partido, simplemente porque me habían endosado. Fíjate que 254 candidatos del PNP endosaron mi candidatura y solamente descalificaron a 3. a nivel de Puerto Rico. Es decir, que todo era a nivel de conveniencia. No hay duda de que todavía seguimos contando con el respaldo de la base. Nada más usted mete al Facebook y ahí están los presidentes de la juventud, los comisionados electorales, los presidentes de mujeres. Más los que describen internamente, los que ocupan posiciones, es la propia comisión. Y no se atreven a hablar porque los votan. Recientemente, lo voy a decir más claro, la directora regional de Guayama acaba de ser votada por Lolin, simplemente porque respaldaba mi candidatura. No, porque lleva 30 años de labor ininterrumpida en el partido. O sea que usted está viendo movidas contra personas que lo apoyan a usted. Oh, sí, totalmente. Ahí están tomando acciones contra diferentes funcionarios, posiblemente, que están apoyando a Belnazario. Claro, y que no lo han hecho abiertamente, pero que cuando le llamaron a capítulo, le dijeron, ah, pero ¿por qué tú leíste un endoso a Belnazario? Bueno, es mi amigo, porque lo conozco hace 30 años, porque es PNP de toda la vida. Y ya, pues está despedida. Votaba. Ok. Y eso se ha repetido en muchas ocasiones. Ha ocurrido, tiene conocimiento de más casos. Sí, en muchas ocasiones a nivel de toda la isla. ¿A diferencia? Sí, sí, pero nada, estamos tranquilos, estamos firmes. Sí, cuando uno tiene voluntad, y esa voluntad en quebrantarle, mira, no hay, no hay, no hay, ¿cómo se llama? No hay forma cuando tú tienes voluntad de que te doblen la rodilla allá al momento. Lo que han intentado, no han podido. Así que estamos de pie. El sábado 8, empezamos por la buena, a las 2 de la tarde, si Dios permite. ¿El sábado? El sábado 8, a las 2 de la tarde, para que todo el mundo nos escuche. Que ahí vamos a estar, ahí vamos a estar hablando de las primarias del otro día. Y es un programa que va a permanecer en el aire hasta noviembre. Si Dios permite, y más allá. Ok. El propósito del programa es impulsar su candidatura independiente. No, el propósito del programa es hablar de los temas importantes del país. No voy a estar hablando de mi candidatura. Pero obviamente en este programa no vamos a escuchar a un Rivera Chat, ni a ninguno de estos que presiden, que están en el partido actualmente. Bueno, escucharás algunos PNP, escucharás uno que otro Popular, quizás candidatos independientes que quieran ir a acompañarme para escucharlos. No, candidatos a la gobernación de todos los partidos, un programa abierto. Lo que quiero es que este es un programa abierto, que la gente pueda llamar, como hacía antes, que la gente llamaba y hacía preguntas, comentaban. No un programa cerrado para el fotuteo, no, no, no. La candidatura mía, si finalmente se diera, como hacía, pero, pues ya a partir de octubre, el último mes, es que yo voy a hacer campaña. Ok. Ya formalmente la campaña, pero a mí me está tanto, voy a dedicarme a lo que estoy haciendo, que es hacer análisis, a hablar con la gente, a escuchar los planteamientos de la gente, y eso es lo más importante. Ok. Perfecto. Entonces, Abel Lazario está... Estoy vivo todavía. Está confiado en que este recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, en contra suya, para sacarlo de la papeleta como candidato independiente, no va a proceder. Y que no le ve futuro ese... No, no, es que no puedo estar confiado, porque si te digo que creo en el sistema, pues ya yo he perdido la confianza. Debo perder la confianza, porque es que con una llamada telefónica, el juez decide. Tristemente. Ok. Porque ya pasó con los candidatos independientes. Que teniendo la razón, pues no, pues, o sea, hay que usar el otro mecanismo, el voto. Ok. Si a las buenas no nos permiten, pues vamos a las malas entonces. El voto es la jamienta que tiene la gente para que se haga justicia y que gente que se han apoderado del poder, de gente que se creen que son dictadores en este país, salgan del poder ya. ¿Usted piensa que se mantiene un apoyo amplio en toda la isla a favor de su aspiración independiente? Seguro. Yo soy seguro, completamente seguro. Y lo vamos a ver, yo siempre he dicho, esperemos. Bueno. Hablaremos más adelante. Gracias. Gracias, Aver. Vamos, ya pronto estaremos en la calle y cuando estén en la calle vas a ver que la gente en Yauco y en 2.3 que está igualita. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado. Dulces de repostería y pan caliente. Sandwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery. Abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm. 8, 5, 6, 82, 69, 8, 5, 6, 57, 85. Negocio, el desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y desvío 2, 8, 5, 6, 22, 15. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica Lidiana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Part. El Auto Part que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part. La pieza que no tenemos la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part. A un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. 913-0000. Genelos Auto Part. Guseo tu traduc outta el mundo. Si, ¡glah!